El Nero Cuando vamos a seguir un beso Como quisiera tenerlo en vivo De tus cabellos me siento un fanático En el deseo se me está muy crítico En el deseo se me pide los clásicos En la rama fue un sentimiento que me hició Con tu mirada de temerlo es plástico Que se me van a con tus labios y chicos Báilame, y con esa boca besame Y con ese cuerpo arrombame Con tus manos siénteme Báilame, y con un besito móvil Nunca aprovecharé Y sin atraparme Con el igual que me atrapa, atrapa Con un sacudo que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Una mirada que me ataca, ataca Y sin atrapa, atrapa Y sin atrapa que me mata, ataca Y una mirada que me ataca, ataca Una mirada que me ataca, ataca Cuando vuelves tú se quito de su mano Como quisiera tenerlo en el último De tus cabezas me siento fanático El deseo está en el estado crítico El deseo es el objetivo clásico El amor con tu timidez me visitó Con tu mirada y también lo practicó Y armada con tus labios y sus ojos Báilame, diga con esa boca besame Y con ese cuerpo arrótame Con tus manos siénteme Báilame, diga con un nacido móvil Y con tu cintura gozaré Y así no aclápate Báilame, diga con esa boca besame Y con ese cuerpo arrótame Y tus manos siénteme Báilame, diga con un nacido móvil Y así no aclápate Y así no aclápate Báilame, diga con esa boca besame Y con ese cuerpo arrótame Con tus manos siénteme Báilame, diga con un nacido móvil Y así no aclápate Y así no aclápate Báilame, diga con un nacido móvil